Aquí comienza Notizabanas, la información veraz y oportuna. Fue capturado un presunto abusador de una menor de edad en el municipio de Corozal. Beatriz Elena Moreno, mazo natural de Coveñas, desapareció en Bogotá desde el pasado 25 de diciembre. José Domingo Rodríguez Bueno, ex asesor jurídico y económico de Caimito, fue capturado por celebración indebida de contratos. Se realizarán obras de prevención para la margen izquierda del río Cauca, en zona de Guaranda, subregión de La Mojana. Se abrieron inscripciones para el Premio de Periodismo Mariscal Sucre por parte de la Gobernación. Y en deportes, selección infrantil de fútbol de Sucre se preparó en Santa Marta y vaqueros se alista para la serie del Caribe. Bienvenidos a las informaciones. La Policía Nacional capturó en Corozal a un presunto abusador sexual de una menor de edad. James Manuel Guzmán Márquez fue capturado por la Policía Nacional mediante una orden judicial emanada por el juzgado tercero promiscuo de Corozal. Al parecer, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según el ente investigador, se estableció que el hombre de 32 años es el presunto autor material de los hechos ocurridos el 22 de diciembre del año 2018. Según familiares de la menor, James habría aprovechado de la confianza de ellos para cometer los abusos. También manifestaron en la denuncia que Guzmán Márquez le ofrecía a la niña Mecatos para poder lograr su cometido. La captura de James se dio durante horas de la tarde del martes en pleno centro de Corozal, en inmediaciones del Palacio de Justicia. James Manuel Guzmán Márquez fue dejado ante la autoridad competente para su respectiva judicialización. Beatriz Elena Moreno Mazo, de 49 años de edad natural de Coveñas, desapareció en Bogotá desde el pasado 25 de diciembre de 2019, sin que sus familiares hayan tenido información sobre ella hasta el momento. Al parecer salió del restaurante donde trabajaba y no se ha sabido más sobre su paradero. Si usted tiene alguna información, puede comunicarse con el número celular 303384450. Su familia está desesperada y no hay señales que puedan llevar a encontrarla. La denuncia fue instaurada ante el CTI de la Fiscalía en Bogotá, Unidad de Desaparecidos. Se espera que haya podido viajar al Departamento de Sucre y que puedan encontrarla en esta sección del país. José Domingo Rodríguez Bueno, asesor jurídico y económico de la Alcaldía de Caimito en el año 2016, fue capturado sindicado de celebración indebida de contratos. El ex asesor jurídico y económico del municipio de Caimito, José Domingo Rodríguez Bueno, fue detenido por miembros del CTI de la Fiscalía en Sucre por haber incurrido presuntamente en celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado. Lo investiga la Fiscalía 22 seccional contra delitos de administración pública. Según la Fiscalía, para la fecha de los hechos, el sindicado habría omitido su deber legal de acatar las reglas y cumplimiento de los requisitos legales, simulando el trámite del proceso contractual para intentar dar legalidad a un procedimiento reglado en el cual ya se tenía claro quién iba a ser el contratista, violando los principios contractuales de selección objetiva y planeación, entre otros. Dentro de un contrato, el cual tenía como objeto la prestación de servicio de transporte escolar, terrestre y acuático a los estudiantes de los establecimientos educativos de Caimito. La orden de captura fue emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Galeras. Según la Fiscalía, se habría omitido y manipulado los requisitos exigidos para la celebración de contratos, presuntamente a favor de terceros. Los campesinos sucreños se encuentran sufriendo por el fuerte verano y la sequía en sus campos. Campesinos de Sucre sufren por el fuerte verano que azota a la región, el cual mantiene los campos desolados sin poder iniciar la siembra de productos de pan coger. Entre los municipios que más padecen por el fuerte verano y la sequía, figuran las poblaciones ubicadas en la subregión Montes de María, como Colosó, Chalán y Ovejas, los cuales han tenido que enfrentar incendios forestales. Se suman otros como Los Palmitos, Corozal, Cincé, Galeras y Cincelejo. En estos municipios se preparan para lo que será la trasumancia del ganado hacia las ciénagas de la subregión San Jorge y La Mojana, regiones donde hay abundante agua y los animales pueden sobrevivir al verano. Personal de la Primera Brigada de Infantería de Marina de la Armada Nacional comenzaron a entregar agua en municipios afectados por la sequía en Bolívar y Córdoba y se espera que también lo hagan en las poblaciones de Sucre. Hernando Vázquez, quien fue encontrado ayer abandonado sobre la troncal de Occidente a la altura de la empresa Postobón, fue recluido en el Hospital Universitario de Cincelejo luego que le sobreviniera un ataque. Hernando Vázquez, el adulto mayor que se encontraba acostado en unos arbustos frente a las instalaciones de la empresa Postobón en Cincelejo, fue remitido de urgencias al Hospital Universitario por una convulsión que presentó cuando iba a ser trasladado a su natal, Caucasia. Hernando había sido atendido por personas que transitaron y notaron su presencia en el sector y por agentes de la Policía de Tránsito, quienes lograron bañarlo y suministrarle ropa y comida por el estado en el que se encontraba hasta entonces. El señor le manifestaba a todos que sería recogido por una de sus hijas, la que al parecer nunca llegó. En horas de la tarde de ayer, Hernando fue embarcado en un bus para ser llevado a Caucasia y presentó el ataque de convulsión que lo tiene remitido en el hospital. Hasta el momento, se encuentra bajo observación médica. Es de recordar que el hombre se encontraba en la ciudad desde el pasado viernes. Fundación Sandra y Corporación Bioestética abre las puertas a tu futuro. Más de 50 años de experiencia en la formación de profesionales competentes en el campo administrativo de la salud, belleza y estética. Ofrecemos becas durante toda la carrera, matrículas y uniforme gratis en los diferentes programas. Aprovecha, promoción limitada, apresúrate, aplican condiciones y restricciones. Más información en el 276-4443. El éxito de tu futuro comienza aquí. En Almacenes Oportunidades tenemos precios imbatibles. Ven y aprovecha de los descuentos desde el 30, 40 y 50%. Llévate tus electrodomésticos a crédito con solo mil pesitos. ¿Con cuánto? Con mil pesitos. En Almacenes Oportunidades. Hacemos el crédito a tu medida. 9-11 Asistencia Médica Domiciliaria IPS. Continuamos en el corazón de los ucreños prestando nuestros servicios médicos especializados. Estamos ubicados en la carrera 25, número 2881, Avenida Ocala, Sincelejo. Llámenos a los números 301-643-1745, 312-834-5711. 9-11 Asistencia Médica Domiciliaria. La Romana Barber Club. Una barbería diferente para hombres con estilo. Nuestros servicios. Corte de cabello. Perfilación de secas. Corte y delineado de barba. Depilación con cera fría. Cerquillo. Tinte de barba. Esfoliación facial. Tinte y lavado de cabellos. Relajante de ondas. Además, en nuestra sala encuentra Wi-Fi gratis y videojuego. Clínica especializada La Concepción. Contamos con urgencia. 24 horas. Unidad de cuidados intensivos. Neonatal. Pediátrico y adulto. Unidad de cirugía. Hospitalización. Consulta externa. Pediátrica y adulto. Unidad de alto riesgo obstétrico. Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico. Integrado por laboratorio. 24 horas. Unidad transfusional. Imágenes diagnósticas y servicio farmacéutico. Manos y corazón. Al servicio de su salud. Con caldo y gallina en cocho. Se vuelve un sancocho. Totototote. Con caldo y costilla en sudado. Se vuelve un sudado. Totototote. Y los frijoles. Frijoles. Totototote. Caldo y gallina. Caldo y costilla. La deliciosa sustancia del caldo. Totototote. Otro producto de la familia Don Sabor. CDA del Caribe. El CDA de nuestra gente. Centro de diagnóstico automotor. Revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes para vehículos livianos, pesados y motocicletas. Unos minutos de su tiempo puede salvarle la vida a usted y a los suyos. Por eso, certifíquese con los mejores, amplias y cómodas instalaciones. CDA del Caribe. El CDA de nuestra gente. Carretera troncal frente a la estación de servicios Terpel Torcoroma. El CDA de nuestra gente. Continuamos con más informaciones. La unidad de gestión de riesgos del departamento comenzó a hacer trabajos de prevención en la margen izquierda del río Cauca a la altura del municipio de Guaranda. Un inventario de puntos críticos por donde se presenta cíclicamente el desbordamiento del río Cauca adelantaron funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Unidad para la Gestión del Riesgo del Departamento y la Alcaldía de Guaranda. El propósito es aprovechar la temporada seca para realizar obras preventivas. San Rafael, Chorro de Arelis, Punto G y La Boca del Cura son los puntos donde la fuerza del agua han debilitado el muro de contención. A lo largo de la margen izquierda del río se observan otros puntos débiles, pero son los antes mencionados donde la calzada ha sufrido mayor desgaste. Carlos Carrascal Sierra, coordinador de la Unidad para la Gestión del Riesgo del Departamento, dijo que la idea es tener la información de la situación y a partir de ella formular las medidas pertinentes. Hay que atender esto antes que se venga la época invernal y atendiéndola con la maquinaria del departamento. Yo creo que es importante esta primera visita que se hace para hacer un diagnóstico de toda la situación que tiene la mojana azucreña. Sí, el día de hoy ha venido una comisión técnica con los equipos de ingenieros de la Secretaría de Infraestructura, el secretario también, Saúl Martínez, que nos acompaña el día de hoy, el alcalde de Mahagual, los secretarios de Planación de Mahagual, Guaranda, para conocer de primera mano el estado de cada uno de los chorros por donde rompe el río Cauca cada vez que se avecina la temporada invernal en el país. Es por eso que hoy se está haciendo un inventario para de manera temprana empezar a organizar los trabajos con la maquinaria del departamento y empezar a trabajar todos los puntos críticos de la subregión de la mojana y evitar que las inundaciones hagan los daños que siempre vienen haciendo para esta subregión. Una reunión, este es un levantamiento preliminar que se va a entregar a la unidad nacional, que hay una reunión el día jueves en la ciudad de Montería, donde estaremos acompañando a los alcaldes de la subregión San Jorge y Mojana para presentar cada una de las iniciativas y las necesidades para atender toda esta problemática de la subregión de la mojana. De igual manera se va a presentar una iniciativa que busca reubicar algunas casas del municipio de Guaranda que están a orillas del río y que pueden en un momento u otro venirse al suelo. Los habitantes que viven junto al río Cauca cada día están más preocupados y dicen no poder dormir tranquilos por la situación en la que se encuentran. Va a pasar de que si no le ponen mano ahora como está la evidencia, ustedes mismos la están viendo ahí, sin necesidad de estar hablando tanto, que el río se está metiendo, no tiene 50 metros de distancia de aquí donde estamos a donde está el río Mojana. Porque ese caño que usted ve ahí detrás de la casa mía es el río Mojana. Entonces, pidiéndole al gobierno que se dedique a mirar esto, a ver, porque apenas empieza a bajar de nuevo o a erosionar de nuevo, aquí no queda ninguna vivienda. Esto se va. Si estamos viendo ahí los espolones, que en estos días se llevó más de 12, de 12 tubos de esos que están puestos ahí en los espolones. Más de 12 se llevó. Y así se llevarán los de ahí arriba. Tienen que hacerle mantenimiento. Tienen que dedicarse a esto porque ahí sí va a perder el Mojana hacha, calabazo y miel. Robiro Díaz, alcalde del municipio de Guaranda, quien realizó el recorrido junto con el secretario de Infraestructura Departamental, Saúl Martínez, y Carlos Carrascal, director de la Oficina de Riesgo de Sucre, expresó que se espera que las medidas preventivas que se realicen mitiguen el impacto de las inundaciones en esa región. El jueves próximo se va a realizar una reunión en la ciudad de Montería con funcionarios del Orden Nacional para exponer la situación y proponer las actividades de mitigación del riesgo. Miembros de una misma familia delinquían en San Onofre vendiendo drogas alucinógenas y fueron capturados por la Policía Nacional. Unidades investigativas de la Policía Nacional en compañía de unidades de inteligencia de la CIPOL y del grupo de reacción GOES capturaron a cuatro personas en San Onofre, barrio El Puerto Sector del Campo, entre ellas dos mujeres de una misma familia dedicadas a la comercialización de drogas alucinógenas. Mediante labores de allanamiento y registro al inmueble, en coordinación con la Fiscalía 3 local, al ocupar el inmueble, las cuatro personas fueron halladas en una habitación empacando marihuana en bolsas plásticas. Los capturados responden a los nombres de Alexander Medrano Barón, Moisés Barón Villeros, Benny Barón Villeros y Antonia Barón Villeros. A los cuatro se les indica del presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Fueron dejados a órdenes de las autoridades en espera de definirles su situación judicial. Presentamos enseguida un resumen de hechos judiciales. La Policía Nacional de Sucre registró dos capturas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, al parecer en flagrancia. La primera se dio en el barrio La Josefina del municipio de Corozal. Se trata de Fernando Javier Mercado Peña, quien al parecer se le halló en su poder una bolsa transparente que en su interior contenía base de coca. Mercado Peña, de 22 años, quedó a disposición de la Fiscalía en turno. Por otro lado, mediante labores de registro y control en la troncal de Occidente, a la altura del municipio de Ovejas, se dio la aprehensión de Matusalén Galván García, de 25 años, quien al parecer portaba 10 gramos de cocaína, por lo cual fue dejado ante la autoridad competente. A estas personas se les espera la respectiva judicialización por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Un ladrón ingresó a la zona de parqueo en la Corporación Regional Autónoma de Sucre, Carzucre, llevándose un computador portátil y dinero en efectivo de un vehículo que estaba estacionado en el lugar. Los dueños del ajeno nuevamente ingresaron recientemente a la Corporación Autónoma Regional de Sucre, Carzucre, y robaron varios elementos de valor. En las cámaras de seguridad se observa cuando un sujeto abrió dos automóviles que se encontraban parqueados en los patios de la Corporación. Johnny Avendaño, director de Carzucre, indicó que el bandido sustrajo de su camioneta un bolso con un computador portátil, 500 mil pesos en efectivo, un disco duro y una memoria USB con información de la Corporación y documentos personales e institucionales. Según Avendaño, el vigilante durante toda la ronda de patrullaje se percató de que los dos vehículos habían sido abiertos. El delincuente ingresó por la parte trasera de la Corporación. Agregó también que Carzucre en los últimos dos años ha sido víctima de la delincuencia en tres ocasiones. En la primera, las autoridades recuperaron los elementos robados y capturaron a los responsables. Johnny Avendaño, director de Carzucre, les pide a las autoridades mayor presencia policial. Es el momento de la búsqueda. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad del Estado de carácter humanitario que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. La unidad de búsqueda está en Cincelejo. Comunícate a la línea 316-281-1765 o consulta nuestra página web www.uvpdbusquedadesaparecidos.co La búsqueda es contigo. Nuevo refresco en polvo con vitaminas A, B3, B5, B9 y vitamina C. Con vitaminas y mucha diversión. ¡Samerito! Restaurante Barrancho Grande le ofrece espectaculares platos. Lengua Viferina, el No Me Joda, el culo corroncho y ahora el abuelito del No Me Joda, el tío del No Me Joda y la mamita del No Me Joda. Restaurante Barrancho Grande, carretera troncal, salida Corozal, al lado del Club Cincelejo. Restaurante Barrancho Grande. La selección infantil de fútbol de Sucre se prepara en Santa Marta. La selección sucre infantil de fútbol continúa con su preparación de cara al zonal clasificatorio de la categoría organizada por la de fútbol para el próximo mes de febrero. El cuadro mariscal se desplazó hasta Santa Marta para realizar encuentros amistosos ante su similar del Magdalena durante la tarde del martes y la mañana del miércoles. Los dirigidos por Fabián Contreras registraron una victoria y una derrota ante el cuadro bananero. En el primer juego, el cuadro sucreño sucumbió dos goles por cero, dejando algunas preocupaciones en el cuerpo técnico, pero en el segundo partido las modificaciones hicieron efecto y se impusieron por el mismo resultado, el 2 por cero. Los goles de la victoria sucreña fueron obra de Daiver Benítez y Jesús Soleno en la etapa complementaria. La selección arribó a Cincelejo en horas de la tarde y el próximo 25 de enero sostendrá otro partido preparatorio ante la selección de Córdoba. Sucre estará instalado en el grupo 4 del zonal clasificatorio de la Difútbol, donde medirá fuerzas ante Boyacá, Casanare, Arauca, Tolima y Santander. El certamen tendrá a Tunja como sede e irá del 16 al 23 de febrero. Y todo se encuentra listo para lo que será la participación del equipo Vaqueros de Montería en la serie de Béisbol del Caribe. Panamá, Venezuela, México, República Dominicana, Colombia con los Vaqueros de Montería y Puerto Rico serán los equipos participantes de la serie del Caribe 2020 que se llevará a cabo entre el 1 y el 7 de febrero en el estadio Iron Virtus de San Juan. El comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe destacó la importancia de que Colombia participe en esta serie del Caribe. La participación de Colombia en la edición 62 de la serie del Caribe se trata de un gran logro, no solo de la Confederación de Béisbol del Caribe, sino también de la Liga Colombiana, en el sentido de que desde hace tiempo ya había conversaciones con la organización. Colombia jugará el primer partido de la serie del Caribe en San Juan el sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana frente a Venezuela. Ese mismo día se medirán México contra República Dominicana y Panamá equipo campeón de este evento frente a Puerto Rico a las 8 pm. El horario de los partidos es 10 de la mañana, 12 y 30 pm, 8 pm, excepto el domingo 2 de febrero que se jugará en horario de 11 am, 13 y 30 pm y 8 y 30 de la noche. El jueves 6 será la semifinal a las 2 y 30 y 8 de la noche. La gran final se jugará el viernes 7 de febrero a las 8 de la noche. El Colegio Nacional de Periodistas y la Administración Departamental abrieron las inscripciones para lo que será el Premio de Periodismo Mariscal Sucre. Hasta el próximo 15 de febrero del año en curso están abiertas las inscripciones para el Premio de Periodismo Mariscal Sucre en su versión 26 en homenaje al periodista deportivo Astolfo Ceballos Castelar. Podrán participar trabajos publicados en los diferentes medios de comunicación entre el 2 de marzo del año 2019 hasta el 31 de enero del año en curso. Los periodistas podrán participar en la modalidad de radio, televisión, fotografía, prensa, periodismo deportivo y consagración a una vida periodística. La ceremonia de entrega de los premios será el 6 de marzo del presente año en la Plaza Caribe de la Gobernación de Sucre. Una jornada de vacunación dirigida a los niños hará la Secretaría de Salud del municipio de Cincelejo. Cerca de 3.500 niños de Cincelejo serán inmunizados en la primera gran jornada nacional de vacunación, día de ponerse al día, este 25 de enero. Durante esa jornada que tiene como lema Busca ya las vacunas, se tiene como prioridad la vacunación de los niños menores de 6 años para la prevención de enfermedades como la rubiola y el sarampión. La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Cincelejo hace un llamado a los padres de familia para que bien temprano concurran a las IPS o puestos de vacunación cercanos. Se recalca además que la vacunación es totalmente gratis y que todos los puestos estarán habilitados entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Durante esta gran primera jornada nacional de vacunación, se busca inmunizar a los menores de 6 años con los biólogos en cumplimiento del esquema del Plan Nacional de Inmunización PAI. Además, se aplicarán biólogos contra el sarampión y rubiola a niños con edades entre 2 y 10 años. Otra población objeto de la jornada son las niñas de 9 años que serán inmunizadas contra el virus del papiloma humano. Además, se aplicarán los biólogos DPT a celular e influenza a mujeres embarazadas y toxoide diftérico a mujeres en edad fértil. La primera gran jornada de vacunación día de ponerse al día es liderada por la Alcaldía de Cincelejo y el Plan Ampliado de Inmunización de la Secretaría de Salud y Seguridad Social. Veamos enseguida otros hechos que también son noticia en nuestra región. La destreza para bailar fandango de Jennifer García Álvarez, representante del barrio Los Loureles, hizo que fuera elegida como la nueva soberana de las fiestas del 20 de enero. Bueno, mira, ha sido una experiencia maravillosa porque he contado con el apoyo de la corporación, con el apoyo de la señora Tari Hill y pues muy feliz de haber realizado muchos proyectos de la mano de Tari Hill y de la Corporación 20 de enero. ¿Qué te permitió ganar la corona de reina de las festividades? Muchas cosas en realidad. Pues creo que una reina debe ser integral, una reina debe saber ejecutar el fandango de una manera impecable, que cuando la vean digan es la imagen viva de Paula Becter. Pero más allá de eso, pienso que una reina también es una líder y es una embajadora de diferentes actividades. Junto a ella, otras 11 mujeres lucharon durante varios días para llevarse la corona. El evento real culminó el lunes anterior en la legendaria Plaza Cultural de Mahagual. La noche de coronación comenzó con la muestra de un documental denominado Memoria Viva de aquel 20 de enero. A través de entrevistas e imágenes, historiadores sobrevivientes y familiares de víctimas recordaron la caída de las corralejas esa tarde del 20 de enero de 1980. Seguidamente se desarrolló un show musical por las candidatas de estas festividades que llevaba por nombre Planeta Tierra. Cada una de las candidatas tuvo la oportunidad de mostrar su destreza para el baile del fandango ante los jurados y los miles de espectadores que se encontraban en la Plaza Cultural de Mahagual. La cuota musical estuvo a cargo de los cincelejanos Moisés Dovale y Juancho Arroyo, Ricardo Álvarez y Roberto Fuerte y el grupo Vallenato Cabras. Pues yo cincelejano no soy, yo soy de la Mojana, yo soy de Mahagual Sucre, de un pueblo llamado Mahagual. Y pues tengo muchísimos años de estar viviendo acá en Cincelejo y pues Cincelejo ha sido la tierra que me ha acogido musicalmente, gracias a Dios excelente. Bueno, en realidad el balance es muy positivo ya que la corporación ha dado cabedad a la mayoría de grupos artistas de acá de nuestra tierra. La Corte Real estuvo conformada por la primera princesa, el Barrio El Porvenir, segunda princesa, Cerrito de la Palma, tercera princesa, la Trinidad, Virreina Laguna Flor y la Reina Los Laureles. Los parámetros para la elección de la reina de las festividades del 20 de enero fueron belleza 30%, entrevista 30% y la interpretación del fandango 40%. El jurado estuvo conformado por el modelo Jaime Miranda Oviedo, la bailarina y cantante de música folclórica Gloria Gómez Martínez y el actor Roberto Cuello. En este comienzo del año 2020 se dispararon los casos de dengue en Cincelejo, donde se acumula el 40% de las personas enfermas en el departamento. En total en Sucre se han presentado en este comienzo del año 40 casos, de los cuales en Cincelejo se acumulan 14 de ellos. Al parecer el fuerte verano y la sequía que se presenta en este comienzo de año obliga a tener más reservorios de agua, lo que permite que se produzca con mayor fuerza el mosquito de la enfermedad. El año 2019 terminó con 6.700 casos, unas cifras sin precedentes en la historia de Sucre con relación al dengue. La Secretaría de Salud inició el trabajo de fumigación respectiva en los barrios de Cincelejo y municipios de Sucre, con el objetivo de prevenir que se registren más casos de personas enfermas con el dengue. Una vez finalizadas las festividades del 20 de enero, Dulce Nombre de Jesús, la Policía Nacional entregó un balance en cuanto a la operatividad de las mismas a se refiere. El trabajo fue muy articulado con los diferentes organismos, estuvimos con el comité desde muy temprano, antes de las festividades, llevando a cabo diferentes reuniones, dirimiendo cuántas actividades teníamos nosotros que cumplir. Un total de 90 actividades, son las diferentes, no solamente actividades, sino las diferentes hechos que se presentan para que tenemos que cumplir para las festividades. William Rincón también comentó que se presentaron algunos accidentes y llamadas por riñas, asimismo incautación de armas blancas y que hubo una reducción en los índices con relación al año anterior. El año pasado en el evento de afectación como lesiones personales tuvimos 30 casos, para esta época 2020 se nos presentaron 10 casos con una reducción del 67%, muy significativa. A nivel de hurto a residencias, el año pasado se presentaron 12 casos, para este año tenemos registrados 7 casos con una reducción del 42% menos. El hurto a comercio, 19 casos el año pasado, en esta ocasión hay una reducción bien significante, solamente se nos presenta un solo caso, un solo evento, una reducción del 95%. Hurto a personas que era uno de los puntos que más llamaba la atención porque teníamos aglomeración en diferentes escenarios, público por diferentes zonas. Quiero comentarles que el año pasado se presentaron 104 casos, en esta ocasión tenemos 37 casos registrados con un 64% menos que el año pasado. Fueron mil los uniformados que operaron en 90 actividades durante los 10 días de fiestas en las que estuvo la ciudad. Por hoy no es más, llegamos al final de las noticias, somos Notizabanas, la información veraz y oportuna. Felicidades para todos. Felicidades para todos. Felicidades para todos.